¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja de control, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Puto timing de los cojones… ¿Qué? ¿Pero qué me está haciendo? ¿Habéis visto este bu… Lo que haces es, me meto, se llena, me salgo, y ellas estaban diciendo, puta Vyper, ¿dónde? Qué malísimo. ¿Y mi muro? ¿Y mi muro? Ya me jodería, chaval, bienvenido a mi vida. ¿Por qué? ¡No! ¡Cracist! ¡Smoking, smoking, smoking, smoke! ¡Detecto! ¡Detecto! ¡Oh, my God! ¡Claro! ¡Oh, my God! Pideme a AWP Antes me has pasado a Phantom Pideme a AWP Pidemela Estamos en un ecozoker ¿Cómo se te ocurre? Joder, la gran puta, tío, pero como supuestamente tan saco de mierda Madre, la raza esta también, tío Es que vaya a dos, ¿eh? ¡No! ¡Sí! Ya lo siento Pues, oye ¡Noooo! ¡Ole! ¡Confié! ¡Noooo! No le has dado ni una, cabrón A ver Que tú seas malo No tiene que ver Que tú seas malo Y no lo hayas matado No es motivo para que flames a los demás ¡What?! ¡Mira si os sale el 1! ¡Se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado el puto puto! ¡Pero si os ha dado el 1! O sea, ¿habéis visto que el cuchillo se me veía hiper raro? Awww Estoy malo, estoy malo, estoy malo Bah! Ay no No te llevas malo Ouneados, micros a mi Jejejeje Ahí te ven, eh... Te ven segurísimo estas, murtis ¿Que me ven? Sí 100% además AHHHHH ¡Sus! ¡Toma la banda al de mierda! ¡Me gira por la banda al de Toker, tío! ¡Es que está muerto! ¡Está muerto, tío! ¿Qué pasa? ¡Me gira por tu banda al tío! ¡Look at me! ¡Vos! ¡En Smoker! ¡En Smoker! ¡Sus! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me atabas como de final! ¡Jet foge, Jets! ¡Jet foge, Jets! ¿Te jugué B? ¡Buzatalım mı şuraya? ¡Buzat, bomba atayım ben de! ¡Que creia que ya tenía goals también hija de puta! ¡Tengo, tengo! ¡Eee! 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 ¡Ay Dios! ¡Jet foge! ¡Dame mi Dios! ¡Dame Vandal! ¡Chadal! ¡Yios! ¡Eee! ¡En en! Es una cosa que no me he perdido ni a mandar